... Bueno, estamos aquí ubicados en este sector Donde en casi 9 y 12 Donde se ha producido un hecho delictivo Estamos con el propietario Que seguramente con mucha indignación Va a estar dialogando con nosotros ¿Cómo le va? Buen día Hola, buen día, ¿cómo te va? Sí, bueno, hoy cuando llegué a la mañana Me encontré con que habían entrado otra vez Otra vez al negocio La misma entrada que la anterior Nada más que por la otra calle Abrieron un poco Cortaron un poco la reja Corrieron un vídeo Tiraron una estantería chiquita Que hay de mercadería arriba de la heladera Y han entrado por ahí Y después llevaron, bueno, lo de siempre Piezas de fiambre, cerveza, vino Dinero, monedas y billetes chicos De 2 y de 5 Que es lo que por ahí queda No sé calcular, serían 100, 100 y pico pesos No creo más de eso Es decir, como una barbaridad 200, no creo O eso es la moneda Uno de eso no lo cuenta Están siempre ahí Y después, bueno Desorden en las partes Como que saben dónde están Es decir, conocen el negocio Es como de gente que son Habitudes de negocio Es como de gente que viene No pasa, te van observando Te sentís que estás observado Que estás observado Que estás, miren todo Y saben dónde tenés la mercadería O dónde tenés la cosa Porque el caminito está hecho Por los lugares de cosas Es decir, roban Las piezas de fiambre completas La cerveza, el vino Algo de dinero Una radio Cosas que se le cruzan Así, cosas Pero desorden Bueno, en la parte de lo helado Que dejaron todo lo helado tirado La mitad de lo helado tirado Ahí en el local Y se pierde, por supuesto Porque ni siquiera se lo lleva Y encima han salido corriendo Por la calle 12 Porque hay un paquete de hierba Tirado, roto Y unas prepisas Que encontró un vecino más allá Que me decía Están tiradas allá en la otra cuadra Pero es lo mismo de siempre Le digo a la policía Ellos no pueden hacer nada Hablás con el juez Le preguntás Y te dicen No podemos hacer nada Porque son menores Hay que tratar de cosas Y están por aquí Serán 50, 100 tipos En balcárseles Y resulta que nos tienen A todos en jaque Es decir, nadie puede hacer nada Los políticos Porque se pelean entre ellos El intendente Estaba para cuatro Se fue en dos Porque le molesta Que lo critiquen Le echa las culpas El intendente anterior El anterior Lo dejó él Como que era bueno Para correr la armada Entonces estamos todos En la misma cosa Es decir No, yo no creo Que tengan que entrar Los militares Porque a mí no me gustan Los militares Nunca me gustaron Es decir Soy un tipo democrático Me parece perfecto Pero vamos a hacer la ley Y vamos a hacerla cumplir Porque uno te dice No, no hay que hacer ley nueva Con la que hay alcanza Y bueno Hagámosla cumplir Porque de mi época El que se portaba mal Era castigado Y ahora es como Que uno no puede decir nada Porque tiene hijos chicos Porque los chicos Van a la escuela En la escuela le dicen Cualquier cosa a la maestra Nadie dice nada Y todo Viva la escuela Entonces uno se siente Indignado Mal Si yo no voy a hacer ¿Qué más le voy a hacer al negocio? Me dicen Yo le voy a hacer al negocio ¿Qué le voy a poner más rejas? Si parece una pajarera esto ¿Cuántas rejas más le va a poner? Lo sorprendente de esto Es que Por lo que estamos observando Han entrado por un lugar Muy pequeño Igual que la otra vez Igual Exactamente igual que la otra vez Es decir Un lugar muy chiquito Que te digo Incluso Viste Te da bronca Porque hasta te los marcan Te dicen La otra vez Encontramos un anillito También mostraron dos chiquitas Que pueden ser Que vos decís Bueno si son flaquitas Pueden entrar Meten al menor adentro O sea que si lo encontrás La macana te la mandas vos Porque encima Sos vos Entonces hay que dejarlo ¿Qué relación tendría usted En este caso Si en este caso Encontrara a alguien Que le está robando su negocio? Mirá Soy un tipo Que por ahí puedo parecer Si por ahí soy muy jetón O verborraje Para hablar así Pero Nada ¿Qué le va a hacer? Porque si lo toca O le hace algo Sabés que estás perdiendo Tendría que ser un tipo grande Para que a uno Se le escapara el coso Porque no sabe Encima Hasta te pueden matar Entonces haces peor Entonces No sabés Si realmente Tenés que poner una reja maga O dejar abierto a la noche Sirvanse y no me rompan nada Usted no vive en el lugar ¿No? No, 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 no Yo no vivo acá Pero tenés vecinos cerquí Y no escuchás nada Es decir La gente a la noche duerme Es decir Aparte Pues si yo le pongo más reja Y a José Luis Cabote Le entraron por el techo Poner a José Luis Digo Porque ese es uno De los que conozco Como habrá tantos otros O sea que no sabe por dónde Si no Estuvo la policía Sí, sí, sí Vinieron enseguida ¿Qué le dijeron? Lo mismo siempre Y por ahí yo Me enojé un poco Y le digo ¿Qué me van a decir? Lo mismo que me dijeron la otra vez Es decir Vamos a hacer todo Vamos a tomar las huellas Le llamamos a cosas Pero en definitiva No pueden hacer nada Porque ellos son menores Si entran Si agarran algunos Lo sacan Si encuentran lo mío Yo no puedo vender eso Porque es fiambre Es cosa Así que si lo encuentran ¿Qué? ¿Se estima lo que le han robado En mercadería? ¿Ha podido contar? No, porque fue un así Muy por arriba Que debe ser más o menos Como la otra vez ¿Viste? Por ahí lo que pasa Que hoy en mercadería Viste Si vos capaz que en mil pesos Lo hacés en poco Comprando mercadería Ponele Una bondiola Una pieza de mortadella Una pieza que es Una cosa Y vos entras a sumar Y con la cerveza Y los envases Y los cosas Por ahí mil mil y pico pesos Lo hacés Enseguida En comprando Pero para venderlo No ¿Usted cree que lo hacen Con la cena ¿Hacer daño O por alguna necesidad? Claro Sin justificar el robo ¿No? Mirá Lo que pasa Que sabés ¿Cuál es el problema? Cuando uno no está acostumbrado A trabajar La plata fácil Es más linda Es decir Yo no le puedo enseñar A un chico de esos Que vaya a trabajar Por mil pesos De sueldo Cuando él Se llevó Mil y pico En una noche Es más fácil Sacarle al otro Porque laburar No es fácil Vos te tenés que levantar Todos los días Para la radio Estás preocupado Tenés problemas Tenés cosas Y yo en el negocio Tengo que pagar los impuestos Tengo que pagar La tasa Por seguridad Higiene Es decir Que No sé ¿Cuál es la seguridad? Acá está ¿Higiene? Fíjate cómo está La esquina llena de agua Es decir Vamos a poner Un criadero de dengue Y estamos en la 9 y 12 No estoy tan lejos No estoy en mi casa En mi barrio No en la 9 y 12 No es tan lejos el centro Pero Si 50 tipos 100 tipos Nos van a manejar El pueblo Estamos jodidos Estamos jodidos Porque Es decir Yo hablo con los concejales Los cuales Conozco más de la mitad Pero Me atrevo a decir Que casi todos Y todos me conocen a mí Pero Y todos nada No podemos hacer esto No podemos hacer otro Y bueno Pero y así estamos La policía cuando para Es decir Para y le pide los documentos Al que le puede pedir No al Al pesadito No al costo Porque los conocemos todos Los vemos todos Y yo no puedo hacer nada Porque yo también Tengo chicos Tengo Entonces vos tenés que cuidar No porque estás en el negocio Te quedás solo A ver si te hacen algo A ver si te hacen algo Escuchame Te da mucha bronca Claro que te da bronca Te da bronca No es que vaya a salir No voy a salir a quien Voy a salir a pegarle a nadie Si nunca le pegaba a nadie Ahora jetón Seguro Hasta que me quede mudo Ojalá que este hecho Se esclarezca Bueno y ojalá Que no sé Que dónde O cómo Pero yo creo que No solamente por mí A mí ya me pasó una vez Me pasó otra Y va a pasar otra vez O no sé Pero acá en el barrio También le ha pasado A la chica de la 12 y 13 Que tiene un negocio Creo que el otro día No sé si anoche o antanoche Ya le habían roto un vídeo Este Ya que es Todo lo mismo Tierra de nadie Todo lo mismo Muchas gracias Lamentablemente Muchísimas gracias a ustedes Y discútenme Hasta luego Hasta luego Hasta luego Volvieron a entrar Por este lado ahora Por este chiquito Por ese lado Igual que lo acabé Con suerte